Tengo entendido que la curia va a emitir un comunicado para ver cómo nos vamos manejando, porque si por un lado decimos que ya se pueden realizar varias actividades, por otro no podemos ser ingenuos, o sea, tenemos que mantener ciertos límites, ¿para qué? Para que no se favorezca, o no, mejor dicho, no perjudique a la población una fiesta patronal, por ejemplo, y se tienen que tener reglas claras en la diócesis para que se pueda actuar. Seguramente habrá celebraciones, seguramente con presencia de fieles que gracias a Dios ya se está dando, pero junto con eso, las normas que requerimos para no caer en ingenuidades y que después pudiese haber algún repunte por ese tipo de festividades. De nuestra parte, la Iglesia ha sido como muy responsable en atender, diríamos, los protocolos que se nos ha indicado, y en ese sentido tenemos que continuar siendo responsables, siendo precavidos, siendo muy conscientes de la situación que estamos viviendo. Nosotros como Iglesia, como sacerdotes, sí tenemos que cuidar, y bueno, les he dicho en otras ruedas de prensa, cada institución tiene que prever lo suyo, y nosotros nos toca cuidar lo nuestro, es decir, lo nuestro pues también lo de ellos, porque son personas, finalmente. Pero bueno, ¿en qué sentido lo nuestro? Nuestros espacios, nuestras celebraciones, nuestros, diríamos, atención a lo que vaya emitiendo la curia, siguiendo los pasos que nos van indicando. ¡Gracias!